Un fuego registrado en una vivienda tipo chalet de la calle Entre Pinos de Benidorm. El incendio se ha provocado en el exterior de la vivienda, afectando al mobiliario de jardín y varias estufas de exterior, pasando a continuación al comedor en un incidente en el que nadie resultó herido, puesto que en el momento del mismo no se encontraba nadie en la casa.